Dame, 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 yeah Dame todo, dame todo, siempre quiero más No hablo de dinero, no hablo de ganar Solo siento aliento, sin querer piedad Pocos saben, pocos pecan sin buscar culpar Esto me ha dado la vuelta, no sé si meta reversa Mato los cabos que quedan, de pronto la carga es ligera Mis guías crearon el mar, yo lo visito, aprendo a surfear Viviendo en un mundo real donde nada es preciso, nada es verdad Y otra vez pierdo la calma Pero no me acuerdo de ti Y se me descapa el amor Dame todo, dame todo, siempre quiero más No hablo de dinero, no hablo de ganar Solo siento aliento, sin querer piedad Pocos saben, pocos pecan sin buscar culpar No hablo de dinero, no hablo de dinero, no hablo de dinero No hablo de dinero, no hablo de dinero, no hablo de dinero